La Comisión Nacional del Agua, Conagua, respondió al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, para aclarar que el gobierno estatal es el responsable de resolver el conflicto por la planta de Bonafonte en Juan C. Bonilla, tomada desde el 22 de marzo. En un comunicado el órgano del gobierno federal enfatizó que el tema es un asunto de gobernabilidad, por lo que debe dirimirse por autoridades estatales, en conjunto con el sector privado y las personas inconformes. En cuanto al conflicto de la planta Bonafonte ubicada en la ciudad de Puebla con grupos opositores a su operación, esta comisión no tiene competencia y corresponde a un tema de gobernabilidad, cuya atención requiere de la participación de los particulares y las autoridades del ámbito estatal involucradas en la materia, sentenció la Conagua. La toma de Bonafonte se debe a que habitantes acusan sobre explotación de agua, hacen responsable a la compañía del desabasto en la región, e incluso le atribuyen la aparición del socavón en la Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec. Tras cuatro meses y medio con la planta cerrada, el jueves pasado decenas de trabajadores se manifestaron en Casa Aguayo para exigir la intervención de Barbosa Huerta para la reapertura de su fuente de trabajo. Sin embargo, el mandatario estatal se deslindó del tema al afirmar que el asunto debe ser resuelto por la Secretaría de Gobernación, Segov, Federal y la Conagua, por ser quienes expidieron los permisos para la extracción de agua. Incluso desvió el tema para señalar que el delegado de la Segov Federal en Puebla estaba detrás de la manifestación de los trabajadores de la empresa, pero no dijo su nombre. Quien expidió la licencia de funcionamiento de esa planta. Conagua. Y luego, el que hoy es delegado de la Secretaría de Gobernación fue parte de esta causa, de estos movimientos, hay toda una ficha informativa de eso, que fue uno de los que ahí agitaban el tema al principio del problema. No es del gobierno del Estado, declaró. Por ello la Conagua aclaró que sí es responsabilidad del gobierno estatal resolver el conflicto y se dijo dispuesta a colaborar. La Conagua ha estado y seguirá atenta a los planteamientos de quienes ejercen su derecho de expresarse, reiterando su disposición al diálogo, con estricto apego al marco legal vigente como vía para la solución de las controversias, puntualizó. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.